Hola, estamos acá en lo prometido Lo prometí Último video de esto Vamos a la final Nunca había llegado hasta acá En todo el tiempo que he jugado este juego Nunca he llegado hasta acá Vamos, vamos, vamos Hostia, hostia, hostia Son 500.000 Son 500.000 De bajo poder De baja vida, pero hay uno que Nunca había luchado contra tantos Nunca había luchado contra tantos Ya me están matando No, no, no Estoy inútil, estoy imposible No, no, no Partimos pésimo, partimos pésimo Hay que tener acá una estrategia De los cojones Pero esto es imposible Y que se recupera la vida Es el Con cuestiones azules Oh Esto si va a ser difícil Esto si va a ser Difícil Vamos, vamos Esto va a ser muy difícil Uy, ya se resisten los golpes No entiendo, no entiendo, no entiendo Esta es la sexta ronda No entiendo Escuchéis muchos teclos porque yo estoy Estoy demasiado concentrado No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Coño, no No entiendo Ya me quedé contra el único que Que no puedo ejercer que había No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Ostia, ostia, ostia Este es el que tiene dos Este es el que tiene dos Este es el que tiene dos Por esto No Me quedaba uno Checa ché la técnica pero Ese 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 tipo Ese tipo Ese tipo Es el Más inven... No es invencido Casi me lo mata Si no duro con la vida entera hasta ese punto No, no Ya perdí, ya perdí Te lo tengo claro porque Perdí todo lo mismo en una Esto es inútil, esto es inútil, esto es inútil Esto es imposible ¿Qué sentido tiene esto? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Cómo Este bicho Es tan Un TIROSO Hay que jugar bien esto No entiendo No entiendo No entiendo me voy a encontrar el otro tipo si no me voy a confundir la tecla ay dios mio este juego que te jugué a la puta vida 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 mi juego mi juego no hay ganas oh dios, oh dios ya tome igual, tome igual de la tome igual de la que de delante mayor no huy no me 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 No, me quedaba un golpe, me quedaba un maldito golpe, me quedaba un golpe, me quedaba un golpe, me quedaba un golpe, ese tipo, esto ya es personal, esto ya es personal. Es algo personal, es algo más personal, me matan, maldito juego, maldito juego, me tiene Y今 kill, me tiene, ya estoy completo. Demandito juego, maldito juego, maldito juego. Si, ¿no? ¿No a hacer el befo? Si, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. muere, 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 ya me tenés charla, ya me tenés charla ahhh, de nuevo me voy ahorita ya ya ay, maldito juego en este video no creo que lo voy a ver entonces creo que lo voy a hacer forever cuando me saque el punto ya eeeh ya, ya, po chao muere, 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 ya, po ya, po uuuh, chao me deja de molestarme ay, si, perdí hace dos días atrás que estoy con este mismo juego y ahora te estoy grabando déjate sal es un poder nomás sal de acá que me dejes concentrado y aparte estoy en la final ay, serías malo estoy en la final ya déjate hermano lo odio malo déjate joder ay odio hermano mientate ahí quédate ahí marquería juego vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 Oiga, mierda, mierda Oiga, ¿por qué ya? Oiga, mierda, mierda Oiga, mierda Oiga, mierda Oiga, mierda Oiga, mierda Oiga, mierda No, no se va a poder subir